Con el objetivo de consolidar y acrecentar los productos turísticos de los principales destinos de sol y playa de Oaxaca, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico anunció el lanzamiento de la Ruta de la Costa Oaxaqueña el próximo miércoles 25 de noviembre en Cipolite. De acuerdo con el titular de la STI de José Zorrilla de San Martín Diego, este producto turístico económico comprende un corredor turístico de seis localidades de la mencionada región costera, Huatulco, Puerto Ángel, Cipolite, Mazunte, Puerto Escondido y Lagunas de Chacagua. Puntualizó que esta ruta es un buen escaparate para exponer la vocación de los pobladores de la costa, así como la amplia gama de productos y servicios turísticos que se ofrecen. También destacó que esta implementación gestada por la STI de pretende impulsar la competitividad de negocios y familias costeñas, así como fortalecer las cadenas productivas de la región. Por su parte, Javier Portillo Vergara, subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la STI de, aseveró que esta implementación se fortalece, pues en Oaxaca hoy hay más conectividad en la costa con dos aeropuertos, Huatulco y Puerto Escondido. El nombramiento a Mazunte como Pueblo Mágico, así como la consolidación por décimo año consecutivo del Festival Internacional de Jazz de esta localidad, fortalece las ofertas turísticas para visitantes de la ruta de la costa oaxaqueña, aseguraron en su intervención Ángela Hernández y Baja Subsecretaria de Desarrollo Empresarial de la STI de, aseveró que el lanzamiento de la ruta también devendrá en el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual Oaxaca está cambiando. Puntualizó que se ha realizado una inversión de 83 millones de pesos para fortalecer los mercados públicos de la costa.